Amigos de Televisa y de la Supercadera Galadición, un placer saludarlos desde esta monumental Arena México. Para todos ustedes de nuestro saludo afectuoso, vamos a presentarles a los pequeños gigantes del cuadrilátero. Aquí están. Vamos a escuchar el anuncio oficial. Bienvenida a la monumental y cosmopolita Arena México. Y gocen ustedes las felicidades del arte del Pancracio de México para el mundo. ¡Lucharán! De dos a tres caídas sin límite de tiempo. En esta esquina, formando la pareja ruda, un enano como alma que se lleve el diablo. ¡El espectrito! Haciendo pareja, con un corsario del Golfo de México, Piratita Morgan. En la esquina contraria, un espinoso técnico de altos vuelos, Aguilita Solitaria. ¡Llevando como compañero al internacional y ágil, Mascarita Sagrada! Y esta noche tenemos como referir al hombre internacional, muy colmilludo sobre el ring, y con más mañas que un abarrotero gachupín, ¡el tigre hispano! Y el hombre que se habla de tú, ¡el tigre hispano, catedrático de referes, mirada de águila, a todo el providente, y siempre consentido, ¡el gran David! Señoras y señores, avíos de Televisa y de la supercadera Galavisión, se ha hecho ya el anuncio oficial, la presentación del Piratita Borgar y Espectrito. La pareja de rudos frente a Mascarita Sagrada y Aguilita Solitaria. Una lucha de parejas, lucha en relevos sencillos, a dos caídas de tres y sin límite de tiempo. Actuando como referis Grand Davis y el tigre hispano. Estamos instalados en esta voluvental Arena México. Bueno, pues vamos a ver quién se queda por los rudos, parece ser que es el Piratita Morgan. Vean, aquí está, finalmente entra el Espectrito. Estos son los pequeños gigantes del cuadrilátero. Grandes luchadores, pequeños en estatura, en tonelaje, pero grandes a la hora de ejecutar sus evoluciones, a la hora de realizar sus tomas, sus llaves y sus contrallaves. Este es el fantástico mundo de la lucha libre. Bueno, pues no se ponen de acuerdo, parece ser que finalmente el Piratita Morgan se queda. Vamos a ver. El Piratita Morgan ante Mascarita Sagrada. Lucha de nanitos. Y bueno, pues entre los pequeñitos, este luchador Mascarita Sagrada, pues se hace dotar por su habilidad, por su técnica. Un luchador muy hábil, muy, muy pequeñito, Mascarita Sagrada. Vean ustedes la diferencia, a pesar de ser luchadores cerrados, pues hay diferencia, por ejemplo, entre Mascarita Sagrada y el Piratita Morgan. Aquí está, Mascarita Sagrada. Vamos a ver esto. Bueno, pues aquí está una presa de muñeca, un derribe, un izquierdazo ahí de Mascarita Sagrada con el puño. Le llama la atención el referee, Grand Davis. Vean ustedes al Piratita Morgan. Le contó Aguilita Solitaria. Le contó Aguilita Solitaria y rápidamente se incorporó el Piratita Morgan. Aquí está Aguilita Solitaria frente al Espectrito. En verdad, grandes luchadores. Ahí está fallando el Espectrito. Bueno, usted se pregunta, por ejemplo, ¿cuánto mide Aguilita Solitaria? Bueno, pues se lo vamos a decir. Un metro con 37 centímetros es lo que mide el Aguilita Solitaria. Este es el Espectrito. Vamos a ver. El Espectrito, ligeramente más alto, un metro con 45 centímetros. Vamos a ver esto. Aquí está un crotch. Terrible por parte del Espectrito contra Aguilita Solitaria. Y la gente se está metiendo con este hombre, con este pequeño luchador, un pequeño gigante del cuadrilátero. En verdad, plausible la labor de estos elementos, de estos mini gladiadores. Vamos a ver aquí que intenta Aguilita una cruceta. Hay cuerdas de por medio. Y como todo un caballero, Aguilita Solitaria, está respetando las reglas, lo que nos marca el reglamento. Bueno, pues poco a poco, vean ustedes hasta dónde fue a caer el Espectrito. Bueno, pues decíamos, poco a poco tendrán que entrar en ritmo estos luchadores. Poco a poco empezará el acoplamiento. Aquí está el golpe del piratita Borgan. Un metro cuarenta y cinco centímetros de este piratita Borgan. Un derribe ahí contra Mascarita Sagrada. Ya ustedes, algunos de estos elementos han regresado de una exitosa gira por Japón, allá por Tierras del Sol Naciente. Ahí está la plancha de Mascarita Sagrada. Un hombre, todo un espectáculo, este Mascarita Sagrada. Para el tope, vaya Lance contra Piratita Borgan. Ahora lo jaló de la Mascar ahí el Piratita Borgan. Y se está llevando a Mascarita Sagrada. Un centón que falla el Piratita Borgan. Y va por él Mascarita. Y falla Mascarita. Está subiendo de tono la lucha desde la mismísima primera caída. Vaya Lance. Se pegó de fea manera en el poste ahí el Piratita Borgan. Está lastimado. Pero son hombres. A veces nos preguntamos de qué están hechos los luchadores de acero o de goma o de una rara combinación. Aquí tenemos el relevo. Aparece Aguilita Solitaria frente al espectrito. Izquierdas una pasada con la pierna izquierda ahí. Lo proyecta contra las cuerdas Aguilita Solitaria. Una pasada en todo lo alto. La famosa vuelta de Campana. Y vean ustedes la habilidad, la agilidad de Aguilita Solitaria. Desde la segunda cuerda un engancho, un derribe. Empieza la filigrana. El mundo de los malabares y los fuegos tirotécnicos. Eso es precisamente la lucha libre. Y bueno, pues hasta las butacas fue a rebotar el espectrito. Una copia y miniatura de los espectros de los hijos de Toño Hernández. Aquí está el espectrito. Arriba del cuadrilátero aparece el pirata Morgan castigando Aguilita Solitaria. Le suelta ahí un derechazo. Otro golpe más con la derecha. Llega el espectrito. Vamos a ver aquí un candado invertido. Lo va a proyectar contra las cuerdas el espectrito. Aquí está cayendo de fea manera Aguilita Solitaria. Bueno, pues aquí se está llevando mascarita sagrada al piratita al toque de espaldas. Vean esta evolución. Ahí está. También con un toque de espaldas y un castigo a las piernas Aguilita Solitaria está eliminando al espectrito. Una primera caída que se le han anotado los técnicos. El brillante equipo técnico de mascarita sagrada y de Aguilita Solitaria. Aquí están los triunfadores de esta primera caída. Lucha de heraditos. Lucha en parejas. Lucha en relevos sencillos a dos caídas de tres y sin límite de tiempo. Estos son los ganadores de la primera etapa. Seguramente tendrán que venir de atrás los rudos. Vámonos a la bacha de la repetición. Aquí está el espectrito. Vean ustedes esta combinación. Cómo se lleva mascarita al pirata al toque de espaldas. Aquí parecía que dominaba el espectrito. Una deseducadora ahí con toque de espaldas. Castigo a las piernas. Y está eliminando Aguilita Solitaria al espectrito. Brillantes en verdad estos pequeños gigantes del cuadrilátero. Por Televisa les estamos presentando la mejor lucha libre del mundo. Y se escucha ya el silbato para lo que será la segunda caída. Esta es la etapa intermedia. Y vamos a escuchar la crónica con nuestro amigo y compañero el doctor Alfonso Morales. Adelante doctor. Lo mismo Miguel. Gracias. Bien señoras y señores. Estamos instalados en lo que será esta segunda caída donde aparecen estos gigantes que han conquistado Japón. Estos gigantes que en menos de 20 días han hecho una gira harto exitosa por el imperio del sol naciente con decirles que el brillante luchador japonés hoy diputado al congreso el gran Antonio Iñoki se quedó maravillado. Iñoki uno de los grandes luchadores de todos los tiempos se dice que nació en Brasil de padres japoneses verdaderamente se quedó entusiasmado. y ahora nos vamos para que ustedes vean las evoluciones los movimientos la gracia la chispa de este hijo del espectro que lo primero que hizo fue dejarse crecer el dedo gordo del pie derecho para que tuviera la característica de los espectros que aquí tienen ya correctamente restablecido el regreso a la capital de la república mexicana mascarita sagrada si señor aquí se lo llevaba iba a ser unas pinzas voladoras pero apareció el volantín por eso los luchadores mexicanos son maravillosos espectaculares se dice que la que bárbaro se dice que la edad es mental ahí le tiró un líquido que estaba a punto de ingerir un aficionado mientras tanto piratita morgan castigando a el aguilita solitaria recuerde usted que para ello solamente el diminutivo es el nombre porque son gigantes son extraordinarios sencillamente maravillosos una deslocadora impresionante y vean una quebradora en todo lo alto el espectro se ha visto sensacional y de esta manera está dominando de esta manera se está mostrando pleno de talento pleno de clase el hombre de la uña gorda larga 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 del pie derecho y con esta postal con esta panorámica les recordamos que Televisa les está presentando esto que es la repetición la super ahí estaba pasando lo alcanza a rasguñar con esa uña del dedo gordo viene la desnucadora viene una plancha de costado y vean como lo lleva a lo que será la quebradora ahí Davis y el tigre hispano están indicando victoria para Piratita y el espectrito y les recordamos que Televisa tiene la mejor lucha libre del mundo esta es la bacha de la repetición otro ángulo para que ustedes vivan la emoción de esta segunda caída aguilita solitaria y más carita sagrada contra el Piratita Borger y el espectrito es una lucha dos caídas de tres sin límite de tiempo la lucha está empatada vean ustedes como se presenta la reacción de los rudos aquí está el espectrito castigando ahí a más carita sagrada vean ustedes el golpe de antebrazo aplicado ahí por el espectrito contra más carita sagrada luchador muy hábil este más carita sagrada muy espectacular ya ustedes tuvieron la oportunidad de ver reacción en la primera caída y seguramente en la tercera veremos la magia de más carita sagrada vean ustedes algunos momentos de dominio ese giro perfecto de más carita sagrada para llevar cereza pinza voladora al espectrito ahí se quedaba en la tercera cuerda vean ustedes el vuelo espectacular una plancha hacia el centro del cuadrilátero de más carita sagrada contra el espectrito brillantes luchadores mexicanos estos son los pequeños gigantes del cuadrilátero la patada ahí y sacaba del cuadrilátero más carita al espectrito esta es la repetición de esta segunda caída el conteo del tigre hispano y de gran davis los 20 segundos que nos marca el reglamento entraba el piratita Borger atacando a traición a más carita venía la aguilita solitaria interceptado ahí por el espectrito dominio total a estas alturas de la contienda por parte de los rudos vean ustedes como imponían su mayor tonelaje vean ustedes aquí están proyectando a aguilita y a más carita vamos a tener la deseducadora y terrible del piratita la plancha el toque de espaldas y esta es una quebradora en todo lo alto nos vamos a la tercera bien señoras y señores nos vamos directamente a lo que será la tercera caída esto está durísimo ya han pedido alcohol para desinfectarle la oña del dedo gordo a este espectro y nos vamos directamente con Miguel Hinares adelante Miguel gracias doctor Alfonso Morales aquí estamos a villos de Televisa y de la supercadera Galavisión en esto que es este fantástico mundo de la lucha libre bueno pues vamos a tener aquí este duelo en la tercera caída la tercera etapa aquí está un crotch terrible aplicado por el piratita Borgan contra Mascarita Sagrada aquí tenemos al espectrito vean ustedes en todo lo alto hay diferencia en el peso aunque usted no lo crea una diferencia en el peso entre estos equipos el bando de los rudos son más pesados ligeramente pero pues se siente la diferencia en estos luchadores seranitos se siente claro que sí la diferencia en peso y en estatura aquí tenemos al espectrito castigando esta es la esquina técnica aquí está castigando en su propia esquina Aguilita Solitaria lo espera el pirata Borgan vean ustedes aquí está el piratita Morgan castigando Aguilita Solitaria vamos a ver que intenta este es el espectrito hacia afuera del cuadrilátero va por él el piratita vean ustedes en la tarifa de protección están sucediendo las acciones un derechazo ahí del espectrito contra Aguilita Solitaria y se baja Mascarita Sagrada inclusive las cintas de la máscara ya las trae desatadas vean ustedes una pinza voladora ahí contra el piratita Borgan en la tarifa de protección vaya lance una vuelta completa por parte de Mascarita Sagrada para llevarse en el giro a los rivales bueno pues está luciendo en esta noche Mascarita Sagrada ver ustedes este duelo una pasada bueno se quedó ahí corto Aguilita Solitaria la doble Nelson falla el espectrito otra patada vamos a ver aquí si no hay pleito bueno pues aquí ya se armó la bronca está desconociendo el piratita su compañero vamos a ver si esto no termina como el rosario de Abosot un giro y se está llevando Aguilita Solitaria al espectro va por el piratita Borgan una patada ahí contra Aguilita Solitaria bueno pues aquí tenemos ver ustedes las equivocaciones del bando de los rudos equivocaciones aquí en el bando de los rudos y cuidado porque les puede costar el triunfo en esta lucha la pinza voladora ahí de Mascarita Sagrada ahí está llevándose al espectrito ha habido ha habido luchadores notables que han hecho de las pinzas y de las tijeras voladoras su especialidad como Miguel Black Guzmán el señor de Tulancingo el hermano del santo el mismo santo genial con esos lances que hoy nos está mostrando nos está deleitando con esos lances Mascarita Sagrada ahí está siendo dovirado por el piratita Borgan otro derechazo del piratita ahora contra Aguilita y tendrá que surgir la habilidad la espectacularidad de estos hombres hacia afuera del cuadrilátero el piratita aquí están las patadas de Aguilita Solitaria vamos a ver el vuelo de Aguilita Solitaria aquí está entre segunda y tercera vaya lance lance suicida de Aguilita Solitaria y que me dicen de esto un giro ahí hacia el centro del cuadrilátero de Mascarita Sagrada contra el Espectrito vamos a ver si culmira su obra Mascarita Sagrada falla ahora el Espectrito ahí lo tenemos desde la segunda cuerda llevándose al toque de espaldas al Espectrito vaya alante suicida alcanzó a prender ahí al Espectrito y después se giró para llevarse al toque de espaldas al Espectrito bueno pues están anotando esta tercera caída los técnicos Mascarita Sagrada y Aguilita Solitaria ha sido una lucha pues ha sido rápida esta lucha pero ha habido emociones y la gente los está premiando con un fuerte aplauso con un fuerte aplauso con un fuerte aplauso